leotube hola amigos bienvenidos a leotube en el gameplay de hoy vamos a jugar a super mario maker 2 si lo queréis ver no os vayáis mikel vamos allá si vamos allá vale ahora estamos jugando a los niveles mundiales que hace la gente que es eso que significa aquí la gente crea niveles y los publica para la culpa se llaman así estos si se llaman así y ya no reviven lo que sí que reviven que arrebala mucho suelo y eso que estamos en un nivel de lava no será que estás cayó tú solo y si a lo mejor mentira sáltale encima los muchos esos y te lo llevas para allí y revive leo pues la primera puerta a ver has tenido suerte creo que ahí no a ver si me queda aquí salta toma te lo has cargado toma vale bien bien a la primera a la primera a la primera a la primera a la otra claro ya estás ya te has pasado al nivel claro menos mal que yo soy un troazo bueno has perdido dos veces pues ni tan mal no bien bien a ver estamos jugando al mario maker 2 está en uno no también si está en uno traducido sería mariano creador 2 estamos jugando mariano creador 2 y eso a la malaja porque grita si no te ha pasado nada porque me va a pasar algo que suerte no que suerte no yo soy ah no una espada chin ah no te quita nada no me quita nada es una animación ah por qué no va ah porque no es de eso bueno pero que te ha ido eh ah pero si tienes ahí el final ya toma que fácil no y además me como una vida o sea la vida que os pedí antes la recuperas ahora una solo una bien y te he recuperado una de dos bueno bien 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 siguiente nivel venga va que yo soy muy pronesto estos niveles están chulos los crea la gente y los publica luego si quieres creamos uno globo pero si veo una p es el es el vir ah si si dice cual es hombre si yo no he jugado de veces a ese juego ah doraymon me dejas a mi este este yo lo he jugado bastantes veces en el pero es que este es en el móvil de pequeño vamos para arriba ya ah esa mala pero porque no vale doy a la uy 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 para abajo para arriba ya para abajo para abajo ya está ya está te lo haces o no te has chocado ay ay que le ha ido al niño ay que es nivel pero si te chocas con los peces ellos te muerden no no he perdido a no ser que me den uy de lo que te ha ido que suerte que suerte que tengo ahora esto no es muy flat build pero bueno esto me parece más yo me digas no no tiene que haber algo aquí no no tiene que haber un blog aquí un blog escondido o algo ya se hemos perdido a volver a cesar porque porque tengo que no puedo perder ninguna vida venga va vamos a crear un nivel si mejor creamos un nivel vale a ver no me hagas un nivel aquí vamos imposible hazlo decente que esté bien que no sea ni muy fácil ni muy difícil que tengo que hacer vale esto requerirá habilidad a ver lo que me va a hacer va esta es fácil esta es útil que la sabes wow que dificultad una línea recta impresionante es muy difícil eh Leo gracias una línea recta dos líneas rectas Leo muy bien que difícil que nivel que me pasa por ahí por aquí en medio así vale espera pero tengo que quitarte al Mario bola de fuego eh al Mario que tira fuego no a ver a ver lo que me va a hacer tienes que hacer esto y esto y ahora como salgo de ahí espérate a ver inténtalo va a mi me ha salido la primera si tu sabes jugar yo no claro esto te lo enseñé el otro yo cojo y me voy por aquí si si mira mira ahí llego y ya está y gano no 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 esa ahora lo tapo no puedo si que se puede pero a ver déjame pero que no pero que no entre que voy me como la planta y como lo ha hecho eh afirma tengo una idea ahora si vamos eso sabes que cuando juegues el nivel no te va a parecer lo de Mario Fantasmita ya está vale ya está me lo he hecho vale ahora toma para ti me lo he pasado dos veces seguidas pim pam te he ganado tu te lo has pasado una vez y juegas mucho yo si juegas nada me lo he pasado dos veces le vas a poner a las eso también no le he puesto una ala sanada ahora necesito una nube una nube para que porque necesito una nube una nube se hace así vale ah ahí no puedo pasar Leo momento que se me mueve solo pero si me pones la nube y no podré pasar al revés así si que se puede pasar a ver vamos Mariano vamos Mariano tú repetimos repetimos a ver el Marianito este vamos a moverlo aquí está a ver Mariano tú y yo podemos creo que no Mariano aquí abajo te estoy diciendo yo le daría la invenciabilidad a Mario ojo no 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 tienes algún nivel ya creado que pueda jugar si pues por medio espera que voy a complicar le voy a poner a lesón bloques tengo una pregunta como puedo pasarme eso si los bloques tienen alas pues porque los bloques te dan alas así si hay que saltar los bloques wow si soy muy listo vale a ver me acabo de dar cuenta que los bloques te despasan paredes no no vamos Mario vamos Mariano es que hay que hacerlo con calma se está comiendo el bloque bien bien ojo no soy muy bueno soy impresionante una dificultad vale mira cierra los ojos no mires hasta que yo te diga estoy esperando Leo eh no un ejército que me mata que no nada si Leo nada nada no sabe lo que está tocando Leo porque yo veo muchas cosas y no entiendo nada vas a flipar le vas a poner alas no eh no 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 ya o que bueno no no me he tenido que hacer y saltar si claro no Leo se me da fatal ya está no si ya está vale déjame y ahora desde aquí tienes que agarrar un bloque de esos voladores saltar encima bueno mentira eso no vale ya se como se pasa soy muy listo ya está déjamelo oye y el Mariano ah hasta que que lo había perdido como es tan chiquitito es muy pequeño aquí si venga Mariano tú y yo podemos bien una moneda se me ha olvidado borrarla espérate a ver Leo me he comido una planta por eso ya no te voy a dar me he cargado uno vale uno no malo empiezo desde aquí no no hay banderita así que no puedes comenzar desde ahí ves incluso la planta te la he dicho aquí lo he hecho bien lo he hecho bien no me he mirado eso sí es que lo he hecho con el Mario fantasma ahí ojo soy muy bueno soy muy bueno no puedes está el mismo nivel que estos bloques es que no puedes sí eso es lo que quiero hacer vamos me he pasado el nivel soy muy bueno gracias 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 muchas gracias muchas gracias tranquilo te lo dedico a ti buen partidazo me he hecho bueno amigos que os ha parecido el desastre de hoy casi impresionante así impresionante como me he pasado ese nivel no me lo puedo creer no me lo creo ni yo ahora así que no olvidéis para darle a mi me gusta ya compartir adiós adiós partidazo me he hecho un mariano creador no por favor